Queridos ositos, hoy vamos a aprender a hacer clones para videos. Hay muchas personas que me han preguntado cómo es que se hacen esos divertidos clones que yo constantemente estoy haciendo y cuál es la aplicación que yo utilizo. Por ejemplo, puedo utilizar como de fondo este sofá. Lo que tengo que hacer es usar un tripode que viene siendo este aparatito. Eso es un tripode. Lo vas a colocar firme en una mesa o en el suelo. La cuestión es que cuando fijes el tripode no muevas la cámara. Por eso te digo que tienes que utilizar un tripode para que cuando pongas la cámara esté fija al lugar donde la vas a poner. No se puede mover ni cambiar de escena porque entonces el video se va a ver entrecortado. Y lo que queremos hacer es una toma que se vea como que tenemos un hermano o hermana gemela o un clon o un mellizo o un gemelo, así como tú lo llames. Vamos a ver cómo Cita de Gona hace estas tomas para que tú aprendas a utilizar esta aplicación. Vamos a ver. Ok, vamos a poner el tripode encima de una mesa o lo podemos poner ya sea en el piso y vamos a colocar el teléfono fijo aquí en esta área. La cuestión es que el teléfono quede fijamente sin moverse hacia un lado, solamente fijo para que no se te dañe tu video. Así que vamos a ver cómo Cita de Gona hace este video de clones. ¿Qué vamos a hacer? La aplicación de Split Video y Cámara la vamos a descargar en Google Play o Google Store. Este icono que ves acá la vas a descargar, la vas a instalar, la vas a abrir o vas a seguir todos los pasos que te diga la aplicación para que haga tus clones. Aquí en este sofá voy a hacer varios clones de una hermana gemela o bailando, hablando, o sea, haciendo cosas que se tienen que hacer cuando tienes un clon, o sea, porque el clon es como la parte divertida del video y tienes que hacerlo funny para que se vea gracioso porque a veces no vale la pena hacer un clon que esté sentado a tu lado y el clon esté como sospechoso todo el tiempo, ¿no? Así que vamos a aprender a hacer estos lindos clones para videos. Si tienen alguna pregunta sobre cómo utilizar la aplicación, vuelvo y te digo, tienes que tener un tripode, ponerlo fijo en una parte, poner el teléfono y coger el escenario. Tiene que ser un lugar, por ejemplo, este sofá, yo voy a poner el teléfono ahí fijo y no lo puedo mover. Vas a manipular acá, vas a hacer todo así, sin mover el teléfono. Si tienes alguna pregunta que no entendiste cómo utilizar la aplicación de Spree Video y Cámara, solamente déjalo aquí en la barra de comentario de este video. Suscríbete a mi canal, dale like y comparte este video si te ha gustado hacer estos divertidos clones para videos. Así tus videos tendrán como tendrán esa pizca de encanto y no sé, me gustan los clones. Yo amo los clones. Hola queridos ositos de YouTube, les vengo con un video tutorial donde vamos a aprender a hacer clones para video. Mi aplicación aquí, Osita de Go, no sé cuál de los dos, es la real, si ella o yo. Vamos a enseñarle a hacer clones para video. Explícale, Osita, qué es lo que vamos a utilizar para hacer estos clones sin tener que usar a... Hoy vamos a aprender a hacer clones para videos. Así que aquí te presento a mi aplicación favorita, mi hermana gemela, o sea, mi hermana gemela de aplicaciones. Yo no soy una aplicación. Porque es lindo, ella es la aplicación. Así como ella, que presta mucha atención y se porta bien de vez en cuando. Vamos a poner el tripode fijo en una mesa. Y el celular fijamente sin moverlo, así como te vamos a enseñar. Vamos a ver. Mira ese video, qué chulo. Mira. Sí, estoy mirando. Estoy mirando. Qué aburrido, no hay ni cara de darle por la cara.